¿Qué hay bandas de YouTube? ¿Cómo están? Aquí robándoles otro día más de Batman Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Que ustedes recordarán Han secuestrado a varios enemigos A varios amigos Y resulta que los tienen como que secuestrados Ha muerto uno, vamos a rescatar a otros Y bueno, aquí estaba probando un poco el juego en Bragg Island Y vamos a eliminar esa Y bueno, para más que todo ajustarme bien con los controles Ya más o menos estoy aprendiendo a usar bien los controles Y bueno, también me gustaría invitarlos a que vieran los siguientes episodios Exactamente les deben estar apareciendo ahorita los siguientes episodios Una lista de reproducción para si acaso no han visto Batman Vayan y lo vean banda, la verdad es un juego bastante genial Me ha gustado bastante el juego Y bueno banda, vamos a comenzar Ya llevamos 4% de la campaña Al cual este, va tardadito Esto va tardado Y bueno, vamos a ver Vamos a ponerle, continuar con la historia Y vamos a ver como nos va banda Espero que nos vaya chido en este episodio Y bueno, objetivos actuales Impide que el espantapájaro detonara la bomba de toxina de miedo Ya lo habíamos visto Eso y bueno, también salió este Exactamente aquí nos quedamos Donde está esta fotografía ahorita Y bueno, rescatamos a este Ren también Y le dijimos sube al Batimóvil Y ahí se quedó banda Ahí nos quedamos Donde él iba a subir al Batimóvil Y bueno, como ven Escolta el trabajador de Ace Chemical Hasta el puente Donde está Gordon Perfecto, muy bien Aquí tenemos No tenemos nada Y bueno, vamos a tener que llevar el trabajador A donde está Gordon Que si no me equivoco Tendría que ser por donde venimos Vamos Vamos, para allá A 270 metros mi destino Por aquí Exacto Vamos A la verde A la verde Cuidado, cuidado Me voy para el agua Cuidado que me voy para el agua Por aquí Sí, sí, sí señor Y ahora Por aquí Si no me equivoco Si no desactivó la bomba de Grey Y por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Madre mía Gran trabajo Sabía que no nos fallarías Aún no he terminado Voy a volver a borrarse más Vamos, vamos Para atrás Y olvidar Con cuál Venga, venga, venga Y bueno Tenemos que ir ahora Sí por el siguiente trabajador Que Como vimos Aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Acá está La subida Es por aquí Y si no me equivoco Van a Debe de ser Por esta rampa Estoy seguro Ven hacia atrás Vamos Ok, ok, ok Vamos A la verde Hay enemigos Hay enemigos Vamos, vamos Venga, 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 venga Sí, como de que no Cabezazo Muy bien Me cargaron Vamos a ver Vamos Matamos estos dos amigos A la verde Oh, hay más Hay más Ahora son ninjas Venga Cualquiera de estos Me los A la verde Tienen buenas habilidades Como ven Batman Nunca deja de sorprender En todas sus cinemáticas Y cosas así Y bueno Vamos, banda Vamos Uy, le pegamos Cuidado atrás Cuidado atrás Como ven Batman saca una especie De pajaritos Míralos Cuidado atrás Por ahí están viendo Los pajaritos Toma patadón En toda tu cara Muy bien Como ven Aquí tenemos algo De gráficas 585 puntos De experiencia Y bueno Aquí que tenemos Que hacer, banda Tenemos que ver Por aquí Y la manera De Usar Esto Esto que es Esto que es Usar grúa Unidad aérea C Quiero la carga armada Y a punto Su ejército No pondrá los pies En esta ciudad Ok, vamos Tenemos que mover Esta grúa Acá Y con La verde La bajé mucho Creo Por ahí así Por ahí así A ver Salir de los controles Bueno Ustedes recordarán También en el episodio Anterior Que intentamos Bajar esa grúa Intentamos agarrar Vuelo Resulta que no Podimos Y bueno Ahora ¿Dónde está Viva T-Mobile? Lo veo Lo veo Lo veo Vamos 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 Agarrar vuelo Ahora Y Venga Apenas Apenas llegué Banda Bueno, vamos Tenemos que ir a 200 metros Uy, 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 uy A la verde, modo tanque, modo tanque, modo tanque Batitanque La baticarse, el batitanque Y bueno, eh Me quedas loco de todo lo que se hace aquí Con puros batis LA Ok, así esquivamos Miren A la verde si me alcanzaron a dar Cuando vean que me tienen apuntado Me tengo que, así mero Me muevo Como ven, miren como se esquiva A la verde, casi me dan Necesitamos llenar esta barrita Por fuerza A la verde si me alcanzaron a dar Oh, ok, 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 ya lo que vi Que al momento de De como se llama De que me dan un golpe Se me baja la barra esta Vamos, eliminamos a todos Madre mía Que bien, eh Ok, aquí tenemos que hacer algo Ok, aquí Miren, miren Que dice, que dice, que dice Por aquí algo dice Atrás, atrás, atrás Algo me dice Apretando doble A Lol No sé, no sé que dice Bueno, la entrada Debe de estar por aquí A 20 metros Y 46 metros Por aquí no, me imagino Que haya entradas No se ve con forma De entradas Y bueno Pero aquí me decía Algo, banda A ver A ver Ahí, ahí Miren Ahí donde dice Mantener Apretando doble A Para planear Vamos Ok Quien sabe que dice Pero bueno Eso es nuevo Eso tampoco lo sabía Vamos Subimos Y vamos a ver Al, 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 al Ese botón no era Ese botón no era Y bueno Por ahí tenemos Ok Ok Miren, 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 miren Venga, venga Ahí en la entrada Vamos Venga Eh, que bien Son todos Falta otro Falta otro Uy, les doy de palazos Venga Muy bien Batman Madre mía Madre mía Y bueno Aquí que tenemos Que hacer Aquí Que vamos a hacer No tengo idea Vamos a presionar Por aquí Eh, no Aquí, aquí, aquí Que dice Trepar No Me subiría la mesa Ok A ver Modo Madre mía Miren los cuerpos Allá está mi batimóvil Las ventanas Puedo romperlas Paredes Un tubo Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí, aquí Aquí, banda Usa gel explosivo Para romper las debilidades Estructurales A ver Así Y ¿Y dónde Cual es el gel? Gel explosivo LT Y disparo rápido Ok Venga Me voy para atrás Y detonamos Bueno Vemos El zoom Para detonarlo Madre mía Que bien Ok Me vuelvo a equivocar De botón Presionamos Y nos quitamos El modo Este Aquí está Mi compañero Ya van dos Trabajadores Muertos Debería haber Detenido esto Verde, verde, verde Se nos están muriendo Banda Y así no vamos a encontrar El espantapájaros Ok Por aquí Debe haber algo Batman Escucha He hablado con Robin Y creo que deberías dejar que te ayude Te enfrentas a todo un ejército Tiene razón Bruce La ciudad nos necesita a los dos Puedo ocuparme Robin Ya te he dicho lo que tienes que hacer Hazlo Puede esperar No, no puede Ya sabes lo que hay en juego Necesito que te centres O las cosas se pondrán feas Muy feas Muy bien Madre mía Encontramos a Robin Y bueno Aquí otra vez Madre mía Vamos a ver Presionamos este Ahí tenemos que romper Pero por aquí Ah, la verde Se me olvida Si Robin A esa gente Las consecuencias serán tan peligrosas Como la bomba del espantapájaros Vamos para atrás Zoom Miren el gel Banda Que bien se ve el gel Vamos Vamos a bajar por aquí Venga Batman baja Cuidado eh Es para allá Pero esto siento que me va a hacer algo De dañito A la verde Si no puedo pasar Miren la vida Se me bajó bastante Me ha bajado la vida Y bueno Que tenemos que hacer Ahí también tendríamos que romper Si, si, si Señor Venga Batman Detónalo 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 Batman Vamos Ah, la verde Es con este Ahí está Aquí que tenemos Simplemente ha descubierto El de este Ah, otra vez Otra vez Se me olvida quitar Ese tipo de cámara Ahí está Y vamos a ¿Qué hacer? Ah, ah, ah Ah, presionamos Ah, vamos Venga, venga, venga Muy bien Batman Muy bien Batman Y bueno Tendríamos que Me imagino que tendríamos que jalar Esto De los ductos Para poderlo cerrar Y aquí Que deje de salir el gas Entonces tenemos que usar El Batimovil Si no me equivoco Oh, Pedrín Aquí abajo Control remoto Venga Ahora Ahí Ok Sí, sí, sí Miren, ahí está Ahí está Ahora vamos De regreso contigo Batman Ah, amigo Ahí está Eh, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Agáchate ¿Cómo te agachas? Madre mía Ahí está Ah, no No se agacha Banda Dol No quiero que el explosivo Banda Ahí está Ahí está Se agacha Se agacha Ya hay tres bajas Esos animales Lo pagarán caro Chau, se nos está muriendo Siempre lo hacemos, ¿no? Se nos están muriendo Aquí, allá está la entrada Allá está la entrada También esto nos sirve mucho Este modo Nos sirve bastante Y bueno, aquí ¿Qué ponemos a hacer? Usamos Venga Batman ¿Qué hiciste? Ah, amigo Muy bien Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Fuerzas de tierra Fountain Island es nuestra Las torres y los puntos de control Están en completo funcionamiento Quiero unidades de ataque En mi agán y ya Y drones que patúen Cada puto callejón No, siento que caería Aquí Sí, pero mi objetivo Es ir a la parte de abajo Por fuerzas Si quiero llegar al trabajador He de mover el ascensor Como sea Ok, tenemos que mover el ascensor Porque el trabajador Si no me equivoco Debe estar por ahí abajo Nos vamos a subir Y... Sube Batman Y bueno Compañero Sube a tu batimóvil Compañero Batman Amigos Subimos Aquí Tenemos Amigos Miren nada más Y... Uh, lo verde ¿Qué estamos haciendo? Muy bien, muy bien Muy bien Estamos subiendo el elevador Si no más me equivoco Estamos subiendo el elevador Vamos arriba El ascensor ya no sube más El ascensor ya no sube más Baja Amigo, amigo, amigo Vamos, vamos, vamos Uh, 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 uh Tengo que bajar por aquí Se puede romper el... El... El ascensor No se puede mandar Pero a lo mejor Se puede Quitamos esta mira Agáchate Batman Y estás dentro Estás dentro, eh Ahora Cambiamos A batimóvil Y... Amigos Y mira Mira Poco, poco, poco Poco, poco Batman Hasta ahí llegué Batman Muy bien Cambiamos ahora A Batman Como salimos Con este modo Ok, aquí Exactamente Bien, 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 bien Ahora Así No, sigilosamente Tengo que romper los vidrios Si no me equivoco Ok Ok, no, 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 no Miren, tenemos Hola, a ver De cuantos enemigos Tenemos, eh Aquí debe de haber Alguna palanca En funcionamiento No Ok Ok Debe de haber Una puerta Debe de haber Una puerta Se supone Que los cristales No los puedo romper Ok No se pueden romper Y debe de haber Algo por aquí Que me de chance De pasar ¿Dónde será? ¿Dónde será? La, 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 la La, la Ok Necesitamos encontrar Otra entrada Me imagino Porque Si ven aquí No voy a poder Entrar Ni De nada Aquí Aquí Esta es una puerta Tendríamos que abrirla Vamos a ver Los controles No 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 Ok Tampoco Necesitamos encontrar Los controles Adecuados Para poder abrir Esta puerta Si no me equivoco Ana ¿Dónde vas? A la verde Miren, miren, miren Amigo Que había una Había un pasadizo Secreto Se los dije Ok Batman Ok Ya, ya, ya Acá, acá, acá Abrimos Somos todos Unos Detectives Sube Batman Vamos Batman Ok Vamos a ver Ya no falta mucho En cuanto me den la orden Te quitaré las penas Vamos Está vivo Ese está vivo Ese está vivo Simplemente tenemos que eliminar a los enemigos Vamos Vamos A la verde Que me cargan Vamos Venga Venga Batman Son tuyos Batman Por uno Por uno Vamos Por uno Y luego otro Uno Y luego otro Compañero Venga A la verde Muy bien Mejorar Podemos mejorar Y bueno Vamos a rescatar al Ren Primero Respira Cálmate Tarde Estamos muertos Sabes lo de esa bomba ¿No? ¿Dónde está? Oí que estaba en la cámara central de mezclado ¿Sabes lo que significa? Se prepara para liberar su toxina He visto lo que le hace a la gente Como liberen el gas Se desatará el caos No dejaré que lo haga Voy a sacarte de aquí Ve al ascensor Jim He rescatado al segundo trabajador Voy hacia ahí Y el espantapájaros Está en la cámara central de mezclado En cuanto los técnicos estén a salvo Iré a por él Es tan malo como parece Peor Jim Pero lo detendré Te doy mi palabra Ok Tenemos otro Ren Rescatado Este Imagino que ahora tenemos que subirlo con el elevador Para que pase Luego tendríamos que subir nosotros Y después llevarlos Los dos A un cierto lado No sé bien a dónde Me imagino que con Gordon A la entrada Y poder ir por el otro No sé si ya sean los cinco Que hemos rescatado Y bueno Vamos aquí a rescatar Que podemos mejorar Podemos mejorar el batimóvil El batitraje Muy bien Vamos a mejorar el batitraje Un poquito El cual acuérdense Que nos acaban de dar En el episodio anterior Un batitraje Bastante genial Y bueno Vamos a ver Ok Vamos a poner No Necesito treinta No lo puedo mejorar Pero ese está bien Aumenta veinticinco La protección Del traje Frente a las armas de fuego Y este Aumenta veinticinco Ataques Cuerpo a cuerpo Y este A la cruz Acerca de enemigos Directamente La eliminación Amigo También está bien este Vamos a poner este Banda Y hasta ahorita Nada más Me imagino que es lo que Puedo mejorar Vamos a ver si podemos Mejorar aquí el batimóvil Y no Tampoco puedo mejorarlo Ya cuando podamos mejorar Nos dice como mejorarlo Y bueno Tenemos que subir Mi objetivo sería Por la parte de arriba RB Ok Me indicó solito RB Tenemos que regresar Exactamente Por donde venimos Si no me equivoco Por aquí Agáchate 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 Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Pasa Por ahí Por ahí Venga Batman Venga Batman Vamos allá Y bueno Vamos a subir A la parte de arriba Perfecto Por aquí Bajamos Batman Échate un brinco Perfecto Batman Tú si sabes Por donde Compañero Vamos Vamos Aquí mero Y ahora Ok Me imagino Que debamos De poner El Control remoto Venga Le echamos Hacia atrás Se mueve ¿Cómo es posible? No quiere No importa Me alegro de salir De aquí De una vez Ahí vienen Ahí vienen No es buena idea Dejar caer El ascensor Conmigo A un metro No es buena idea Dejar caer El ascensor Conmigo A un metro Ok Ahí está Perfecto Me imagino Que todo Se veía Más o menos Más que claro Hacer eso Cuidado Ahí viene El caballero Arkham Vámonos La verde Uy 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 Cuidado 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 Ay Ahí me tienen Apuntado Si no me equivoco Ando un helicóptero Tras de nosotros Vamos Vamos A la verde Creo que sí Ando un helicóptero Tras de nosotros Vamos Venga vamos La verde Vamos Le dimos Cuidado con el helicóptero Hay que destruir a los enemigos De la parte de abajo Para irnos por el helicóptero Cuidado que tengo media vida Tengo media vida Tengo media vida Cuidado Disparamos Oh Lo verde Dispara Perfecto Y ahora Si no me equivoco Es el enemigo Venga Tenemos otro Tenemos otro Tenemos otro Olo verde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado 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 Que me destruyen Vamos De este modo Esto será mucho más interesante A la verde Para atrás Vamos Vamos Me van a matar Me van a matar Van a Ay no puede ser Madre mía Nos han matado Con un Dos renes adentro No puede ser No puede ser Tenemos que esquivar Hay que esquivar Bastante Entonces vamos Vamos a continuar Otra vez Para ver Si acaso Podemos pasar Este pedacito Y dejar el episodio Cuatro Y bueno Vamos a ver Tenemos que Hacerla Si o si Tenemos que Hacerla Y bueno Vamos a ver Si acaso Podemos rescatar A los renes O no sé Si cambie La historia Al momento De morir aquí Ok No, no cambia La historia Tenemos que Volver a repetirlo Si, si Sube Batman Sube Batman Vamos por ellos Como de que no Vamos por los de abajo Y luego por los de arriba Ya estás Ya estás Batman Ya estás Lo he visto señor El análisis inicial Casi le damos Venga Fuerza no letal Desactivada Venga Cuidado Que los de arriba Que son los que más bajan vida Vamos 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 Quítate Quítate Vamos A la verde Como esquivo Tengo que esquivar Estar esquivando Estar esquivando Estar esquivando Para poder llenar Mis barras Cuidado Vamos Muerto Y muerto Muerto Cuidado 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 Perfecto Compañero Venga A la verde Derribalo Venga Otra vez No puede ser Que me están pegando Ok Ok Tenemos que dispararle Vamos Así que aún no has perdido el toque Bien De este modo Esto será mucho más interesante Ok Ok Este es el caballero Este negro Que Se nos ha tocado Vamos Le damos Que bien Esquiva 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 Venga Venga Esquiva 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 Vamos Vamos Estamos a punto De morir Otra vez No me la creo No me la creo Batman 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 Si la haces Cuidado Cuidado A la verde Cuidado Vamos Le damos Venga Venga Madre mía Uy 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 Vamos allá Muy bien Ahora tenemos que salir de aquí Si no más me equivoco Pero por donde Oráculo El espantapájaro se está preparando la bomba En la cámara central de mezclado Necesito una entrada ya Estoy en ello Pero voy a necesitar un par de minutos No Ok Se supone Que entramos Me da que no No Me imagino que por acá Tampoco A ver Ok Ahorita me voy a tener que bajar de batimóvil Para poder ver por donde entramos ¿Va anda? Ok Si lo pongo aquí Ok Se supone Que tendría que hacer por ahí Pero no subo para nada Ok Si no me equivoco Ahorita tendremos que mover una palanca Vamos allá Y vamos a Ok Si, si, si señor Amigo, eh Está todo pensado Por mi cabeza Está todo Vamos Sube el batimóvil Batman Y vámonos de aquí Uy, si es por aquí Es por aquí Es por aquí Confirmamos que es por aquí Vamos Vamos Por aquí también es No, tampoco es por aquí Muy bien Bajamos por aquí Derrape Y vamos Miedo a la fe Muy bien Hasta aquí Vamos a dejar este video de hoy El cual espero les haya gustado Recuerden dar like Compartir con todos Amigos Cualquier comentario se agradece Recuerden este es el episodio Número 4 Está bastante genial Hasta lo que va Ahorita Batman Me está encantando Bastante Lo que sería el juego Este Casi yo nunca había jugado Juegos de Batman Y ahora que lo estoy jugando La verdad Madre mía Te quedas Bueno Te quedas En un juego Que está bueno Y bueno En el siguiente episodio Vamos a tener que ir A No sé bien dónde Y bueno Vamos a ponerle aquí En el mapa Tenemos que ir Más o menos Hacia dónde Casi hasta A la verde No sé muy bien Creo que tenemos que ir Por cada uno de estos No, no, no Objetivos principales Impide que el espantapájaros Haga explotar A Chemicals Y bueno Tenemos que ir Explotar a Chemicals Y bueno También otra cosa Que no les había puesto Los Las biografías De los personajes Entonces se los voy a pasar Poco a poco Para que ustedes Vayan viéndolo Y bueno Vamos a ponerle Abrir Y ahí está la biografía De cada uno Ya ustedes pueden poner Pausas si acaso Quieren leer Más a fondo Y bueno Como ven Ese es Alfred Y bueno Vamos a poner aquí A este Caballero De Arkham Y este Vamos a ver A este tenemos A Batman Como ven Aquí tenemos Y vamos a poner A Bruce Wayne Ese es otro Compañero Y vamos a ver Este es el Jim Gordon También ahí lo tenemos Para que lo vean Es Lucius Fox También ahí está Si quieren saber Más o menos Cada personaje Que es lo que tiene Yo voy a ir viendo Este video Y irlo pausando Para leer Cada uno de ellos Oráculo Que es la que tenemos La hiedra venenosa Que en el episodio Número 2 Que si no los han visto Banda Aquí les debe de estar Apareciendo exactamente Ahorita Para que vayan Y lo vean El episodio 3 El 2 Y el 1 Simplemente La hiedra venenosa Que también conocimos Y la atrapamos Y bueno Vamos a ver Este por aquí abajo Tenemos A el espantapájaro Que sería Una de las principales Víctimas Que tenemos que Tener Este Más que todo Agarrarlo Para que no Explote la toxina Del miedo Y tenemos Ahora A Robin Que no sé Si vaya a ser Un DLC Este O después Lo vayamos a ver Entonces la verdad No tengo idea Si lo vayamos a ver Después O sea Un DLC Que después Vaya a ser Descargable Como ven Aquí tenemos A Robin Posiblemente Después podemos Jugar con él Y también Tengo por ahí Un contenido Descargable Que me regalaron Cuando compré El juego Que no sé Bien de qué Se trata Pero ahí Lo tenemos Y bueno Tenemos A Rittler Que también Este vato Este Donde lo conocimos A Rittler No recuerdo Pero también Ahí lo tenemos Criminal profesional Si me acuerdo Pero luego Lo encontramos Como en el tercer episodio Y bueno Banda Aquí vamos a dejar El video de hoy El cual espero Les haya gustado Recuerden Suscríbanse al canal Cualquier comentario Se agradece Miren la ciudad Que bonito Se ve Y bueno Banda Vámonos Banda Cualquier Cualquier Recuerden Cualquier 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 Cualquier